Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí transmite Radio Vaticano y Vaticán Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la oración Mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco, correspondiente a este 26 de marzo, quinto domingo de cuaresma. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vaticán News, reciban pues el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Mireia Bonilla en la redacción y la asistencia técnica de Jean-Charles Pozzoulou. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, quinto domingo de cuaresma, el Evangelio nos presenta la resurrección de Lázaro. Es el último de los milagros de Jesús, narrados antes de la Pascua. Lázaro, un querido amigo de Jesús, quien sabe que está a punto de morir. Jesús se pone en camino, pero llega a casa cuatro días después de que haya sido sepultado cuando ya se ha perdido toda esperanza. Su presencia, sin embargo, enciende un poco de confianza en el corazón de las hermanas Marta y María. Ellas se aferran a esta luz, a esta pequeña luz. Jesús las invita a tener fe y pide que abran el sepulcro. Luego Jesús reza al Padre y grita, Lázaro, sal fuera. Y este vuelve a vivir y sale. Este es el milagro. El mensaje es claro. Jesús da la vida. Incluso cuando parece que ya no hay esperanza. Sucede a veces que uno se siente sin esperanza. A todos nos ha sucedido esto. O que se encuentra personas que han dejado de detenerla. Que han vivido cosas feas. Con el corazón herido. Estas personas no pueden esperar. O por una pérdida dolorosa, una enfermedad, un desengaño cruel. Por una injusticia, una traición sufrida. Han dejado de esperar. A veces oímos decir, ya no hay nada que hacer. Se cierra la puerta a toda esperanza. Son momentos en los que la vida se asemeja a un sepulcro. Todo es oscuridad. En torno se ve solamente dolor y desesperación. El milagro de hoy nos dice que no es así. Que el final no es este. Que en estos momentos no estamos solos. Es más, que precisamente en estos momentos, Él se hace más cercano que nunca para darnos de nuevo la vida. Jesús llora. El Evangelio dice que Jesús, ante el sepulcro de Lázaro, lloró. Jesús llora con nosotros, como lloró por Lázaro. El Evangelio repite dos veces que se conmovió. Y subraya que se echó a llorar. Al mismo tiempo, Jesús nos invita a no dejar de creer. No dejar de esperar. A no dejarnos abatir por los sentimientos negativos. Se acerca a nuestros sepulcros y nos dice, como entonces, quiten la piedra. Tenemos como una piedra dentro. Y no somos capaces de quitarla. Quiten la piedra, en otras palabras, dice Jesús. Jesús nos dice esto también a nosotros. Quiten la piedra. El dolor. Los errores. También los fracasos. No los escondan dentro de nosotros, en una habitación oscura, solitaria y cerrada. Saquen todo lo que hay dentro. Pónganlo ante mí con confianza, dice el Señor, sin temor. Sin temor. Porque yo estoy con ustedes, los amo, y deseo que vuelvan a vivir. Y como Lázaro repite a cada uno de nosotros, sal fuera, levántate, reemprende el camino, reencuentra la confianza. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado así en este estado? Sin fuerza. Vamos, debes ir adelante. Yo te tomo de la mano, dice Jesús. Como cuando de pequeño aprendías a dar los primeros pasos. Queridos hermanos, queridos hermanos, querido hermano, querida hermana. Quítate las vendas que te atan. Por favor. No cedan al pesimismo que deprime. No ceder al temor que aísla al desánimo por el recuerdo de malas experiencias. No ceder al miedo que paraliza. Jesús nos dice, yo te quiero libre y vivo. No te abandono. Estoy contigo. Está todo oscuro, pero yo estoy contigo. No te dejes aprisionar por el dolor. No dejes que muere la esperanza. Vuelve a vivir. ¿Cómo hago? Él nos toma de la mano. Bueno, dejémonos que Jesús nos saque de allí. Él es capaz de hacerlo, en estos momentos feos especialmente. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y que nos hace mucho bien leer, es un himno a la vida. Y lo proclamamos, se proclama cuando la Pascua está cerca. Quizá también nosotros llevamos ahora en el corazón algún peso, algún sufrimiento que parece aplastarnos, algo feo, algún pecado viejo. Dejemos que salga, es algún error de juventud. Estas cosas feas deben salir. Y Jesús lo dice. Es el momento de quitar la piedra. Jesús está cerca. Somos capaces de abrirle el corazón y confiarle nuestras preocupaciones. Somos capaces de abrir el sepulcro de los problemas. Somos capaces de mirar más allá del umbral. O tenemos miedo de esto. Y a nuestra vez, como pequeños espejos del amor de Dios, logramos iluminar los ambientes en los que vivimos con palabras y gestos de vida. Testimoniamos la esperanza y la alegría de Jesús. Nosotros, todos pecadores. Quisiera también decir unas palabras a los confesores. Queridos hermanos, no se olviden de que también ustedes son pecadores. Y ustedes están en el confesionario no para torturar, sino para perdonar. Y perdonar todo como el Señor ha perdonado. Que María, Madre de la Esperanza, renueve en nosotros la alegría de no sentirnos solos y la llamada a llevar luz a la oscuridad que nos rodea. Ángelos, Nómine, enunciado en María. Et concepiti de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Bénedicta tu y mulieribus, a benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Bénedicta tu y mulieribus, a benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El verbo un caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Bénedicta tu y mulieribus, a benedicto fruttuventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis, Santa de Gentris. Ut digne, ficiamur promissionibus Christi. Gracia en Tua, ques somo Domine, mentibus nostris infunde. Ti angelo non siante, Cristi, Filetú, incarnazione coniogu, per passionem eius et crucem, a resurreción y gloriaem perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. Lloria patria, et Filho de Spiritus Santo. Sicutera, et in principio, et nunc et sempre, et in secula séculorum. Amén. Lloria patria, et Filho de Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula a séculorum. Amen. Profidelibus refuntis, reci meternan donais Domine, et luz perpetua luce a teis. Rechiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum, ex hoc nunc et usque in séculum. Autorium nostrum, in nomine Domine, qui fecit celum et terram. Bendita vos, Omnipoteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos hermanos y hermanas, ayer, solemnidad de la Anunciación, hemos renovado la consagración al Corazón Inmaculado de María, con la certidumbre de que se abra el camino hacia la paz. Sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano. Permanezcamos también cercanos a quienes han padecido el terremoto en Turquía y en Siria, colaborando con las ofertas que se recogen hoy. Y también recemos por las poblaciones de Missisipi devastadas por un tornado. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos procedentes de numerosos países, especialmente de España, de Madrid y de Pamplona. Y también mexicanos, así como peruanos, renovando la oración por la reconciliación de Perú, para que tenga paz. Saludo a los fieles de Zolino, Rieti. El Papa saludó también a miembros de la Unitalsi de Italia y a los jóvenes que van a recibir el Sacramento de la Confirmación, a otros grupos de jóvenes y a los miembros de la Asociación del Crucifijo de las Marcas. El Papa saluda también a los representantes de la Aeronáutica Militar Italiana que celebra su primer centenario. El Papa los anima a que su trabajo sirva para la justicia y la paz. Rezo por todos ustedes y ustedes háganlo por mí. Y a todos les deseo un feliz domingo. Buen almuerzo y hasta la vista. Buen almuerzo y hasta la vista.